No No Intento olvidarte Pero no puedo ¿Qué has hecho a este corazón? Mujer ingranda sin sentimientos Este pasino, báilalo, báilalo Este pasino, gózalo, gózalo ¿Cómo dices? ¡Sumor! ¡Es Max Money! Y sus visitadores de arma No No te perdonaré No, 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 no Ya no tienes perdón ¿Por qué jugaste esto, mi amor? Destrozando mi vida Mira lo que has hecho de mí Un corazón sin sentimiento ¿Por qué jugaste esto, mi amor? Destrozando mi vida Mira lo que has hecho de mí Un corazón sin sentimiento No puedo amar No puedo amar Tú has dañado a mi corazón La maldad de tu corazón Se ha quedado dentro de mí No puedo amar No puedo amar No puedo amar No puedo amar Tú has dañado a mi corazón La maldad de tu corazón La maldad de tu corazón Se ha quedado por dentro de mí Liliana Bulaños Liliana Bulaños En Pitomarca Que siga bailando Que siga gozando ¡Salud, salud! ¡Eso! Gustavo Taipe Vilca Por Andagüeras Como baila Como goza De Eurusio Cruz Huancachuque ¡Eso! ¡Hola! ¡Qué bonito toque el alma! ¡David Mena Chávez! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Patrinca! ¡Hierson Pacheco Y un Pacheco Rolando Periona ¡Somos los visitadores del Arpa! ¡Oh no! ¡Hula, ven! Y siempre con la empresa musical Triunfo Palomino ¡Ay, ay, ay! Muévete chiquita, muévete flaquita Huancabelica, misqui, misqui, guarnicha ¡Suavecito!